hola qué tal bienvenidos de vuelta a este juguemos a paper mario el rey del origami la última vez nos quedamos que derrotamos después de una muy larga batalla el papel elemental de fuego y obtuvimos los poderes para poder seguir avanzando en los templos o algo por el estilo entonces la idea es continuar aquí ver qué tenemos que hacer para poder escapar o continuar el proceso de las serpentinas entonces pues ah error vamos a evitar eso y salir de esta pequeña ok vamos a ver qué encontramos no me lo van a creer vimos a paper elemental de fuego es un pájaro gigante y me convertí en él me salen llamas de las plumas no me digas este por aquí todo también estuvo ardiendo si no les quité el ojo a las llamas y sudé como nunca hasta me tuve que secar varias veces pero bien hecho Olivia espero que tu recién adquirida habilidad aviar no sea de utilidad ok vamos ok vamos la pregunta es ahora dónde tenemos que ir sería una buena idea investigar qué es lo que tenemos que hacer ahora ok bueno vamos a subirnos subirnos y avanzar vamos a ver el mapa rápidamente desierto de la izquierda y donde conoce algún chiste de a peores por favor Luke si tienes algo serio y 2 todo Ok Uf, qué montón de escalones Bueno, para ti Por cierto, gracias por llevarme ¿Crees que estemos ya a la altura de la cara? Si mi ojo pretende ensayar A mis pies tendrás que buscar ¿Cómo de agregar la traducción a mis notas? Ah, qué ventanita tan linda Siento que nos pida gritos que la decoremos Probamos algo con a ver Con algo a ver qué tal queda No, pues no creo que ya funcione Tenemos que ver que Vieran las estatuas o algo por el estilo Ajá Oye, qué roca tan rara ¿Qué será? Sin duda es antigua Podría ser un valioso tesoro Aún sin piedra sin valor alguno Cualquier cosa Además de que la conserves Gema romboidal Piedra procesa Procedente del gran desierto de Bifo ¿Seguramente? Sí Encaja a la perfección Qué lindo Oh, la gema que pusiste Está brillando muchísimo ¿Qué pasa ahora? Aparte del bonito espectáculo visual Claro Ajá, está haciendo que mire Ajá, está haciendo que mire A algún lado Cierto, creo que tenemos la idea de Completar la dirección de Ah, ok Ok, ok, ok Todos caídos Ay, hasta que yo me caí con ese temblor ¿Qué habrá pasado? Ok, entonces lo que tenemos que hacer es ir a las torresillas esas Entonces Fíjate en torrela No está mirando en otra dirección Quizá quiero cambiar de vista No está mirando en otra dirección Muchas monedas Muchas monedas nuevamente Ajá Parece de Zelda Bueno, vamos a ver qué tenemos que hacer ahora Ok Entre gemelos con picos hirientes Mi ojo reposa como los valientes Ok Ok Entre gemelos de picos Ok Picos Muchos cactos Muchos cactos Muy pegados A esos Ajá No sabía Gema triangular Piedra preciosa que guardaban dos cartos Ok Ah, no me lo he hecho gotita Bueno, vamos a ver qué pasa Diálogo Vamos a ver Ah Se mueve Debe ser así como a México Voy a metarle fuego Transformation Ah, es que estaba apagado Por eso Olivia, estabas en llamas Increíble En la universidad no me prepararon para esto Y eso que también vi Inmolación regenerativa Ah, qué iluminado se ve ahora Ajá Le prendió fuego a ese líquido negro Y de paso El interior del torreón Está iluminado La verdad es que le hace falta Ah, le está dando la luz Es un círculo mágico Ah, en Mario Bien agarrado Ajá Sabía que el torreón se iba a mover Por eso no me caí Está bien chistoso Me encantan estos juegos Definitivamente Ah, este también mira en otra dirección No, 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 no Uh, muy bien Camino a Ciudad Olfiti Qué lindo Buenas, estimado gusped del hotel Esta exclusiva puerta Conoce el desierto De más a la izquierda Ok Ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡No tengo que romper las cajas! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está el sol! ¡Ajá! ¡Ahí estaba el sol! ¡Ah! 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 Tira para el otro lado Me tira para otro lado, parece que tienen otra cosa en común Oh, no Ah, se movió Ah, no, descubrí Ok, ah, ya vi que tengo que hacer Ok Ha Uhu El otro está por acá Correcto Sismilismo Oh I'm eating Oh obsiges Listo ¡Pupupup! ¡Chupi! Me encanta encontrar estos torrones Toad Bajo las brasas del muro de olas Mi ojo reposo sin abrar olas Ok Voy a prender esto Ok, entonces Ok Ok Uff, gracias ¡Epa! ¿Para qué crees que construyendo esos nuevos torrones? ¿Para pensar en el día que quedan con fondos de una selfie? ¿Nos canta algo, profesor? ¿Nos canta algo, profesor? ¿Nos canta algo, profesor? ¿Qué? Hola, mira Yo sé, tiene cara de que se puede ¿Qué pasa? Mario, el vuelve a ser hecho que eres el encantador. Ah, Mario, esto pasaba que eras un cazador de culebras. ¿Están los cazadores de culebras? Me gustaba hacer culebra, arena de sobra y templos en ruinas. ¿Qué más se puede pedir? Disculpan por haberme escondido así. Si, por haberme escondido así, es que soy tímido y tus fotos dan bastante miedo. Casi, soy muchis. Ah, ese papel macho. ¿Qué más se puede pedir? Ajá, sí, era aquí. Es muy cuadrada. Uy. ¡Bud pop el bache! ¡Uhúú! ¡Corre! ¡Ahí no dejé el carrito por acá abajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Listo! ¡Ya voy en camino al nuevo arte del machotito! Ok, vamos a poner esta cosa... ¡Listo! Vamos a encontrar entonces... el siguiente camino me imagino... ¡Un momento! ¡No tengo por qué caerme si yo floto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bueno! Ok, bueno, vamos a ver qué pasa entonces... ¡Ajá! ¡Esta me giró! ¡Ajá! 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 ¡Efectivamente! ¡El templo champi! Es una pirámide Guardando Por todos los yacimientos Este va a ser el templo Champi Así que se sorprenden como bajo la arena del desierto ¿Qué quéptico era el pueblo antiguo? Bien Ahora que el templo ya está enterrado ¿Crees que podemos llegar al extremo de la serpentina, profesor? Entra por aquí y lo ve Tiene razón, diría que la serpentina termina en el templo Champi Busquemos la entrada Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí Listo para entrar al templo Champi La próxima ocasión Entonces, pues Sigamos pendientes de qué Habrá que hacer En los próximos días Bueno, bueno Pues, un saludo Cuídense, suscríbanse Les guste Y estarán pendientes Hasta luego